El encanto seductor La rosa de tu rosal, que con afán cultivé Gustando de tu amistad, tus virtudes adoré Porque saben inspirar a mi sentimiento fe Qué lindo es vivir así, empapado de placer Acariciando las galas de tu bendito querer Déjame, corazoncito, que te tribute mis flores Símbolo de la pureza, de mis momentos mejores Donde en un vivir mi sueño, pudo mi sutil empeño Colmar sus aspiraciones Admirando la grandeza, que refleja la nobleza De tu divino pensar Corazoncito triunfal, tu vivo nacido son Armonía celestial, pedazos de vibración Sentidas notas que dan horas de satisfacción Dulces ternuras que están ligadas a mi pasión Mis anhelos son colmar tu amoroso frenesí Tú me juraste amar, amarte te prometí En mí siempre vivirás, será gloria para mí Y qué más podré brindarte, si ya todo te lo vi